Tus ojos Se quedaron viendo tu cara y el cielo azul abandonaron Y se posaron en ella para hacerte a ti más bella Tus ojos conocen a Marte, a Venus y Neptuno Tus ojos me vuelven loco, no los puedo ni mirar Lo siento cuando los veo que me voy a desmayar Ay que lindos tienes, tus ojos Son dos estrellas, tus ojos Cuando me miras, tus ojos Me vuelven loco, tus ojos Tus ojos fueron dos estrellas felices en el firmamento Se quedaron viendo tu cara y el cielo azul abandonaron Y se posaron en ella para hacerte a ti más bella Tus ojos conocen a Marte, a Venus y Neptuno Tus ojos me vuelven loco, no los puedo ni mirar Lo siento cuando los veo que me voy a desmayar Ay que lindos tienes, tus ojos Son dos estrellas, tus ojos Cuando me miras, tus ojos Me vuelven loco, tus ojos Ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven Ven Gracias por ver el video.